Racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y del ejercicio de los recursos públicos. La austeridad no sólo son cuestiones de administración pública, comprende también la administración, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Exigen en primer lugar voluntad política y amor a la patria. Se requieren nuevos enfoques, nuevas estrategias y sobre todo nuevos actores libres de conflictos e interés para combatir la corrupción. Como vemos, nos encontramos frente a un gran proceso de transformación democrática, cuyos cimientos se van asentando mediante reformas y políticas públicas, encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo que tenemos la responsabilidad como legisladores de unir esfuerzos para dignificar la función pública hacia causas de austeridad y racionalidad, priorizando el bienestar colectivo, por lo que es necesario establecer que los funcionarios públicos aprendan a vivir en la justa medianía, tomando como ejemplo un gobierno austero. El gobierno de la Cuarta Transformación de Quintana Roo, en analogía con el gobierno federal, pretende dar un giro en la forma de concebir la política social y económica del Estado, reducir el gasto burocrático del gobierno, los gastos innecesarios y onerosos, pero que respete y aumente los derechos sociales de toda la población en el marco del principio de progresividad de los derechos humanos. Cabe precisar que la ley de austeridad no pretende violentar derechos tutelados en la Constitución y las leyes que nos rigen, mucho menos afectar, suprimir, disminuir o restringir programas sociales o la funcionalidad de nuestras instituciones. La intención es clara y contundente, hacer eficiente el gasto para generar ahorros que sean destinados a la prosperidad y al desarrollo de los quintanarruenses. Es prioridad recuperar la confianza del pueblo y la dignidad del servicio público, siendo conscientes de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y que la situación económica que viven las familias de nuestro Estado hace necesario eliminar los privilegios y derroches de la alta burocracia. Siempre hemos vivido en un México donde se privilegia unos cuantos y las carencias para millones. Con esta disposición normativa se pretende cambiar esta situación y darle justicia a la población. El cambio de Estado comienza por cambiar la forma política tradicional de intervenir en los asuntos públicos. La política concibe la política como una vocación de servicio, como un trabajo en favor de la colectividad, como una forma de servir al pueblo de Quintana Roo. La política concibe la política como una vocación de servicio a favor de la colectividad en busca de un nuevo quehacer en la manera de hacer política. Ante esta nueva legislatura, se presenta este proyecto de iniciativa de ley para hacer conciencia, para ser austeros, para eficientizar los recursos públicos que el Estado tiene y maneja. Y seremos congruentes desde el Poder Legislativo con esta iniciativa de austeridad y esperemos también que en el Poder Judicial se ajusten a una política de austeridad. Muchas gracias.